Mediante proposición aprobada número 004 el 10 de enero del 2020, el Consejo de Bellupar citó al Secretario de Obras Públicas para que rinda un informe detallado de los trabajos adelantados por la Administración anterior sobre la reposición y ampliación de las redes húmedas en el Centro Histórico de la Ciudad, realizados en la calle 16 entre Carreras V y IV. Como consecuencia de estas intervenciones se han derivado unos impactos negativos que han debido considerarse en las etapas de planificación y estudios previos de esta obra. Asimismo se debieron proveer acciones en áreas de reducirlos de tal modo que afecte lo menos posible la movilidad, la dinámica económica, seguridad, condiciones ambientales y la afectación a los inmuebles del sector. Cabe resaltar que con estos trabajos probablemente se pudo afectar la estabilidad de la vieja edificación donde funciona el Consejo Municipal y el recinto donde sesiona el órgano consultivo, el cual es una condición riesgosa. A este debate estarán como invitados el jefe de oficina de planeación, el director de la obra Efraín Miguel Márquez, el representante de la firma interventora, representantes de gremios con influencia en la zona céntrica de la ciudad, medios de comunicación y comunidad en general. Esta iniciativa fue presentada por el concejal proponente Pedro Manuel Loperena y aprobada por los concejales Luis Fernando Quintero, Jorge Luis Arzuaga, Ronald Castillejo, Manuel Gutiérrez, José Eduardo Génico, Jorge Armando Daza, Luis Manuel Fernández, Jocer Gómez, Julio Julio Peralta y César Maestre. La fecha la escogerá la mesa directiva en los próximos días.